mire le voy a hacer una adivinanza bien facilita al vampiro esta adivinanza cualquiera la adivina es de kinder a ver si la adivina 20 bolas aquí están mira no se lo voy a dar porque no 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 echalo ya espérate deja que la adivines 20 es más traigo otros 20 40 a suelo 40 40 euros y la adivina ya está el pan con ganas estúpido a alguien tú a alguien que vende mangos como la dijera tú alguien que vende mangos vende mangos el manguero y alguien que vende cacahuates como le dijera el cacuatero y a alguien a alguien que vende aguacates como le dijera el aguacatero el aguacatero así y y a alguien que vende sandías como le dijera el sandillero y si y si yo vendiera abujas como me pusiera el agujero morango el agujero pero te chingué primero te chingué échale ahí está ahí está ahí está échale es jota un cado jajaja 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 jajaja